Queridas y queridos todos, Mario en Fragancias de la Patagonia acompañándote nuevamente hoy con un video sensacional. Un video donde te voy a hablar de 12, sí, 12 perfumes que son imanes de cumplidos. Hombres tomar atención, mujeres si quieren que su chico, su marido, su novio huela bien, tomar nota que con uno de estos van a quedar pero agradecidas de este video. 12 fragancias increíbles, sexys, maravillosas. Iba a ser 10 pero hay 2 que no pudo dejar fuera y las incluí de todas maneras. No están en orden pero voy a hablar de las 12 como si cada una de ellas fuera la mejor. Simplemente todas son sexys y espectaculares. Partamos de inmediato, vamos con la primera. Un perfume del cual ya he hablado en el canal, que te quiero decir que si lo quieres y lo vas a comprar, cómprenlo rápido porque se está agotando, porque parece que lo van a descontinuar o ya está descontinuado. Carolina Herrera, C.H. Mem Rive. Este es un perfume simple y sencillo. Cuero, whisky, cardamomo. Un cuero alicorado pero con una sensación un poquitito quemada y el cardamomo que está en esta fragancia hacen que este perfume sea realmente un... infalible en términos de cumplidos. Es un perfume que yo aún recuerdo que cuando lo compré la primera vez, una de las chicas que me atendió lo puso en el papel y le dijo a su compañera mira este aroma, mira este aroma y las dos quedaron impactadas con este perfume. Inmediatamente, claro, yo lo compré. O sea, ya con esa reacción de ellas me convencí de inmediato de que este era un perfume fantástico. C.H. Mem Rive. Un perfume más nocturno, salía nocturna, chaqueta de cuero. Ideal, fantástico. Primera gran opción que te traigo en esta lista de 12. Segunda, segundo perfume. Este perfume que está acá es cumplidor por lo fresco y rico que es simplemente. Es el que más me gusta a mí. Este es el Ipsal Ren White pero este es el Eau de Toilet. Ya no los demás. El que más cumplidos me ha dado a mí es el Eau de Toilet. Yo creo que por lo chispeante y fresco que es. Este es un perfume cuya base principal son notas frutales como la manzana. Debe tener un poquito de piña, esto es geranio, tiene unas notas frescas, unas notas florales. Que le dan un toque muy limpio, muy para oficina. Pero es un perfume que en el día a día te genera mucho cumplido. Es un perfume que donde pasas vas a dejar una buena sensación y normalmente alguien te va a decir y te va a preguntar qué perfume andas usando. Me ha pasado mucho con este. Lo elogian mucho, huele muy rico, huele muy especial y lo fresco que es es lo que más me gusta. El que más dura y en general el que más gusta es el Eau de Parfum. Pero en mi experiencia el Eau de Toilet del 2017, el primero que salió, es el más cumplidor a mi entender. Tercer perfume. Un perfume que es un perfume nicho, que yo sé que es caro, pero bueno, es un perfume fantástico, maravilloso. Que tiene un aroma que yo siempre lo he catalogado de sensacional. Estoy hablando de Elysium Parfum Cologne de Roya Dove. Este perfumón es un perfume maravilloso. Es un frutal fresco al estilo Cridaventus, pero con su identidad propia. Esto también tiene las notas de manzana, grosella negra, tiene una parte de rosa. Tiene una parte frutal muy destacada, con unas notas cervales, florales, muy pero muy sexy. Es un perfume sensual, es un perfume fresco, es un perfume rico y agradable. Yo prefiero este por sobre el Parfum, el Elysium Parfum. Porque si bien el Parfum dura más, es un poquito más empalagoso, es un poquito más dulce. Y creo que el frescor de este perfume es lo que lo hace ser tan sexy. Impresionante perfume, no dura demasiado, es verdad. A mí me dura 4 o 5 horas más, no. Pero si lo vas a usar para una ocasión determinada, para una cita, este perfume es ideal porque te va a dejar como un rey y a nadie va a desagradar. Y estoy seguro que este perfume te va a dar muchísimos, muchísimos cumplidos. Vamos con el siguiente. Un perfume de Chanel. Un perfume de Chanel que yo creo que este es el que más cumplido genera. El mejor Blot de Chanel que yo siempre te he recomendado, a mi juicio, es el Eau de Parfum porque es el más fresco. A ver, es fresco pero a la vez duradero. El Eau de Toilette es el más fresco, pero el Eau de Parfum es el más completo. Pero este, Blot de Chanel, la edición Parfum, este perfume de las letras doradas, este es una esencia magnífica. Este es un perfume que conserva claramente la base de Blot de Chanel. Aquí no hay una separación, ni un apartado de camino. Es el mismo camino, esa parte cítrica, con bergamota, con menta fresca, ¿no es cierto? Pero aquí se le agrega una parte de piña que le da un poquito más de dulzor, y se le agregan una serie de maderas, entre otras, la parte de ISO es súper, que da una sensación limpia, madera limpia, y la parte del sándalo. Entonces es una fragancia un poquito más pesada, un poquito más maderosa, que tampoco tiene un gran rendimiento. Esto debe andar en las 6-7 horas de duración, pero es un perfume ideal. Construido, a mi juicio, para la noche, un poquito elegante, para cita romántica. Las mujeres elogian mucho, mucho, mucho este perfume. Así que Blot de Chanel, la versión Parfum, no te olvides, creo yo, es la que más cumplidos te puede generar. Bueno, y si hablamos de Blot de Chanel, hablemos de su competencia, ¿no? La competencia de Dior, esa guerra entre Blot de Chanel y Savage, que, bueno, yo tengo un video dedicado a eso, y justamente es Savage, pero la versión Eau de Toilette la que te traigo acá. Esta es la del 2015, ojo, la primera que salió. Esta es mi primera botella, que como puedes ver, ya la tengo casi terminada. Este es un perfume donde, ya como sabes, tiene la nota de un poquito de jabón, un poquito de lavanda, limpio, un poquito de pimienta, tiene varios tipos de pimienta. Tiene la parte fuerte, luego del Ambroxan, que le dan el toque algo marino, explosivo, duradero. Impresionante este perfume. Y este es un perfume que yo te digo, las mujeres dicen, opinan hace poco, una persona que quiero mucho me dijo, este perfume me encanta el aroma. Y también te debo decir que este es el perfume que más hombres me han preguntado, ¿qué perfume estás usando? Hace poco también, a un amigo, le recomendé este perfume, y hace pocos días me dice, este es el perfume que más me han elogiado en el último tiempo. Es un perfume que no paran de elogiar. Se dice que está masificado, al menos aquí en Chile, yo no he observado esa masificación, no me he dado cuenta o no he persiguió este aroma demasiado, salvo un par de veces, pero es un aroma que te deja un encanto fantástico. Savage Ode Toilet del 2015, es un infalible, infalible, en términos de cumplido. Siguiente. Un perfume también de Chanel, que desgraciadamente lo han reformulado, pero el aroma sigue siendo fantástico. Yo tengo, afortunadamente, un batch del 2020, creo que es este, y es un batch que dura bastante bien. Un perfume del 2012, que siempre destaca, porque siempre, sobre todo a las mujeres, les encanta. Este perfume se llama Allure Homesport, este es la versión O-Extreme del año 2012. Este es un perfume que tiene dos partes, una parte fresca, cítrica, mandarina, menta, y luego adquiere toda una parte cremosa, con vainilla, con sándalo, y por sobre todas las cosas, el Abatonka. El Abatonka es la nota reina de esta fragancia, que le dan un toque cremoso, que mezclado con esta parte cítrica y fresca, hacen que sea un perfume con cuerpo, un perfume sexy, y un perfume para todo momento y casi toda estación. Este yo creo que es de las esencias más versátiles, si no la más versátil que tengo. Savage también lo es, pero este tiene un encanto bien particular, gusta muchísimo este perfume. Y créanme que es un éxito en el mundo femenino, es un éxito en términos de cumplido, así que tómenlo en cuenta, por favor, no lo dejen de lado al gran Allure Homesport o Xtreme. Vamos con el siguiente, un perfume que siempre también aparece en las listas de perfumes que le gustan a las mujeres, y hace poco veía una youtuber, no recuerdo ahora el nombre, pero una youtuber de perfumes que hablaba de perfumes masculinos, y decía, este perfume, el que voy a hablar ahora, nos gusta tanto, y ustedes no se dan cuenta lo que nos gusta. Y yo ahí dije, esto lo recorto, y se lo comento a mis amigos, y estoy hablando de este gran Armani Code Profumo. Armani Code Profumo es un perfume que recoge, claramente, la esencia del Armani Code, del primer Armani Code, pero aquí está más enriquecido, enriquecido y fortalecido la nota de Abatonka, sobre todo, enriquecido con la nota de cardamomo, y un poquitito de cuero. Es un perfume sexy, es un perfume nocturno, es un perfume fantástico, realmente, es un exquisito aroma, es un exquisito aroma, puede servir de esto para ir a una fiesta, porque tiene mucha potencia, y puede servir sobre todo para una cita romántica, para una primera cita, este perfume tiene mucho atractivo, a las mujeres les gusta muchísimo, tómenlo en cuenta, por favor, un consejo de su amigo, al cual después, ojalá me den las gracias. Armani Code Profumo, está medio difícil de conseguir, pero todavía hay, no sé si lo descontinuaron, me parecería tan extraño que este perfume, que creo que es el flanquer más exitoso, lo descontinuaran, pero ya saben ustedes, las marcas así hacen, y Armani ya ha demostrado que puede descontinuar fragancias populares. Vamos con el siguiente, una opción fresca, una opción fresca, veraniega, pero que me he dado cuenta que agrada mucho, sobre todo al público femenino, y da mucho cumplido. Este perfume es de Jean Paul Gaultier, del año 2019, y este se llama Lepo, Lepo de Jean Paul Gaultier, el eau de toilette, no Lepo le parfum, que me parece que se les pasó la mano con el azúcar, este me parece que está en un punto exacto, porque mira, este perfume declara una nota de abatonca, una nota de coco, y debe tener una nota cítrica, fresca en la salida, que le dan un aire veraniego, que se puede usar mucho en el calor, pero efectivamente es el coco, y un poquito el dulzor de la abatonca, lo que hace que este perfume sea lo que es. Es un perfume fácil de usar, es un perfume especial para la playa, especial para el calor, para estos tiempos, pero es un perfume que tiene un dulzor, que a las mujeres les encanta, es un perfume muy pero muy rico, y muy pero muy elogiado. Si ustedes observan muchas veces, videos donde se hacen pruebas de este perfume, este perfume siempre gana, comparados con otros, es un perfume muy muy elogiado, este Lepo eau de Toilet del año 2019, cuidado porque hay un Lepo como del 2013, que no tiene nada que ver con esto, el del 2019, Lepo, este que tiene como una hoja, así como si fuera Adán, este es el bueno. Vamos con los últimos cuatro, todavía quedan cuatro, imagínense todo lo que ya hemos recorrido, son todos buenísimos. Bueno, el que viene ahora es un perfume de Versace, un perfume que realmente es un perfume que de su saga, de su línea, este es un flanker, creo que este es el más exitoso en términos de cumplidos, a lo menos de los videos que he visto en mujeres hablando de él. Estoy hablando del Versace Eros Flame, o de Parfum, Eros Flame, este ya es un perfume que salió al 2018, pensé que estaba descontinuado, pero acá en mi ciudad llegó un stock grande, así que me imagino que se sigue produciendo. Este es un perfume, amigos, que tiene un poquito el parecido con la base, con la base de los Versace Eros original, pero aquí hay un giro, en vez de lo que es la pera, que normalmente es la nota que más destaca, pera, manzana, aquí hay una nota de mandarina, una nota de mandarina fresca, muy interesante, e inmediatamente se toma el poder la pimienta, es un perfume algo picoso, bien picantito, pero después de fondo además tiene la nota de batonca, la nota de sándalo, entonces es un perfume fresco, especiado y maderoso, bastante interesante, me parece el más desafiante, el más interesante, de los Eros, creo que el Eros Eau de Parfum es magnífico, el Eros Eau de Toilet ya lo descarta, porque está muy reformulado, creo que en el Eau de Parfum está lo mejor de Eros, pero si quieres algo que sea cumplidor, para cita, para noche, más para elogio, más para cumplido, el más romántico de todos, es el Eros Flame, sin duda, una fragancia muy rica, la tengo hace poco en la colección, nunca lo había querido comprar, y hace poco viendo videos que generaba tanto éxito este perfume, lo adquirí, y en verdad es muy rico el aroma, Eros Flame, uno que no va a fallar tampoco, en términos de cumplidos, vamos con los últimos tres, la trilogía final, aquí una apuesta mía, porque este es un perfume que yo no he probado demasiado, no lo tengo hace tanto tiempo en mi colección, pero estoy seguro, que esto va a generar, sin duda, cumplidos, elogios, y todo lo que ya sabemos, un perfume de la marca Gallagher Fragrances, marca inglesa, este se llama Wicked Good, Wicked Good de Gallagher, este es un envase nuevo, antes venían otro tipo de botella, este perfume, es un perfume, como dijo el youtuber chileno César Perfumes, este es un perfume sincero en lo que declara, chocolate, vainilla, y abatonca, eso es todo, ahora, en qué se transforma esto, esto es un licor de chocolate, delicioso, mira, de los perfumes que yo he olido con notas de chocolate, este es el mejor, yo estaba loco por conseguir este perfume, y tenía un decant, y de repente lo conseguí, lo trajo Cruci Valencia, y yo dije, este perfume tiene que ser mío, tiene que ser mío, y estoy seguro que este perfume va a generar, mucho factor cumplido, ¿por qué? porque es un perfume sencillo, dulce el chocolate, muy muy sexy, muy sensual, y creo que va a ser un infalible, sobre todo para lo que es cita, para recibir cumplidos de tu pareja, esto va a ser un infalible, de verdad, créeme, Wicked Good Gala, que en los 50 ml, 130 dólares más o menos, no es barato, es un perfume nicho, pero bueno, creo que va a valer la pena muchachos, es una apuesta esta, y creo que bien va a valer la pena apostar por él, y los últimos dos, los finalistas, acá uno que me ha dado muchas experiencias personales, se nombra en todos lados, y es un perfume que yo ratifico, que da mucho cumplido, que es así, no lo puedo negar, para qué ocultar lo evidente, Creed Aventus, Creed Aventus, perfume del 2010, de la marca Creed, cada vez anda más caro, esto hoy día anda por los 300 y tantos dólares, es verdad, y los batch nuevos no son tan potentes, también es verdad, pero el aroma es divino, piña, manzana, rosa, ambergris, abedul, que le da el toque un poquito ahumado, la piña ahumada, eso es este perfume, no por nada, es un perfume que yo creo que debe tener más de 100 clones, entre perfumes árabes y de diseñador, todos han querido hacer su propio Creed Aventus, y es porque es un éxito, y es un éxito también en el uso, este es uno de los perfumes que más cumplidos me han dado a mí en la vida, y cumplidos sorprendentes, cumplidos de que llegas a un lugar, de que estás con una persona y la persona te dice, ¿qué te pusiste? así pero con una exclamación, como un impacto, es un perfume que de verdad genera mucho impacto, cada vez puede que lo genere menos, porque cada vez hay aromas que se parecen a él, que lo clonan, pero yo he hablado mucho de clones de Creed Aventus, y creo que no hay ninguno, ninguno, de verdad hasta el momento, que lo igualen, se acercan pero no lo igualan, y por eso es tan exitoso, esta esencia maravillosa llamada Creed Aventus, y por último, un perfume que tengo hace un año y tanto, y cada vez que lo he dado a probar en mujeres, o cada vez que lo he usado, el cumplido es sorprendente, pero es un cumplido más allá del simple cumplido, es ¿qué es eso? es como un atractivo impresionante, creo que te voy a explicar por qué es, estoy hablando de Tom Ford, Tom Ford, este es el Hombre Leather del 2018, el primero, no el Parfum que salió el 2021, el Hombre Leather 2018 o de Parfum, este es un perfume, donde la nota protagónica es el cuero, el cuero que viene de Tascal Leather, menos oscuro, menos fuerte, con una parte de jazmín, también creo que tiene los frutos rojos, aunque no lo declara, yo siempre le he sentido los frutos rojos, las frambuesas sobre todo, y lo que lleva a la locura, creo yo, es el cardamomo, al igual como pasaba con C.H.M. Proibé, el cardamomo aquí juega un papel fundamental, eso yo siempre he dicho, el cardamomo es un asesino invisible, es un asesino que no lo ves, pero que hace su trabajo, de una manera que no te lo puedes creer, así que bueno, ¿qué quieren que les diga? Tom for Hombre Leather para mí, es el perfume más impactante, y el que más cumplidos te puede generar, impresionante, compra segura, de verdad, uno de los mejores cueros que hay en el mundo, de los perfumes, así que qué mejor, amigos míos, espero que este video les haya gustado, yo sé que el tema de los cumplidos, a veces genera polémica, a veces la gente dice, no, los cumplidos no existen, amigos, no tapemos el sol con un dedo, los vemos todos los días, los vivimos todos los días, qué mejor que compartir, nuestras propias experiencias, para tratar de ayudarlos a ustedes, y la idea es eso, ahora, si no te importan los cumplidos, y no te importa en realidad recibirlos, y quieres usar el perfume que te da identidad, hazlo, es lo correcto, ya, solo aquí sugiero, que si estás buscando este tipo de fragancias, creo que estos 12 que te acabo de presentar, no te van a fallar, así que amigos míos, espero que el video les haya gustado, espero que me agradezcan estas recomendaciones, en algún momento, si tienen éxito, así que si les gustó el video, como siempre, por favor, regálenme su like, compartan el video, los espero para que se suscriban al canal, como siempre, para que crezcan, para que crezca esta comunidad, quiero decir, los espero en el Instagram, para poder interactuar fragancias en la Patagonia, y nos vemos en los próximos días, amigos míos, cuídense mucho, y que estén todos bien, chau chau.